En el video pasado les enseñé la manera correcta de pronunciar cada una de las letras del abecedario en inglés e incluso hacia el final de ese video hice un pequeño ejercicio deletreando mi propio nombre y el apellido del actor Arnold Schwarzenegger y en la descripción de ese mismo video dejé a manera de ejercicio 8 nombres propios que ustedes tenían que deletrear para poder repasar lo que aprendimos en esa lección. Este video es un video a modo de respuesta a ese ejercicio. Aquí voy a deletrear cada uno de esos 8 nombres que en realidad pertenecen a artistas famosos de Hollywood y en este video voy a deletrear yo de manera correcta sus nombres y también sus apellidos para que ustedes vean si deletrearon de manera correcta cada uno de estos nombres en ese ejercicio. Pero antes de deletrear estos nombres quiero enseñarles tres palabras nuevas que están relacionadas con este tema. En primer lugar vamos a ver cómo se dice nombre en inglés que se dice name. Apellido en inglés se dice last name. En este caso la palabra last significa último y name como acabamos de ver significa nombre. Entonces esto sería algo así como último nombre pero nosotros no lo vamos a traducir de esta manera sino como apellido. Y vamos a ver también cómo se dice apodo en inglés que se dice nickname. Y desde luego en el video pasado ya aprendimos nuestro primer verbo que es el verbo deletrear que en inglés se dice to spell. Entonces nombre se dice name, apellido se dice last name, apodo se dice nickname y deletrear to spell. Y ahora voy a proceder a deletrear los ocho nombres del ejercicio de la lección pasada. Tengo aquí la lista, bueno las fotografías de estos actores y actrices. No quiero que piensen que estoy leyendo aquí cómo se deletrean cada uno de estos nombres. Solo tengo sus fotografías para guiarme en el orden. Pero incluso voy a cerrar los ojos para que no piensen que estoy leyendo cómo se deletrean sus nombres aquí o en alguna otra pantalla. Y vamos a comenzar con el primer nombre que es el nombre Emily. Emily. Que corresponde a la actriz Emma Stone. Emma se puede decir que es el apodo, el nickname de Emily. En este caso Emily se deletrea E-M-I-L-Y. Y su apellido Stone, S-T-O-N-E. Vamos a ver ahora el siguiente nombre que es el nombre Benjamin. Benjamin, que corresponde al actor Ben Affleck. Y en este caso también, Ben es el nickname del nombre Benjamin. Ben es el apodo de este nombre Benjamin. Y Benjamin se deletrea B-E-N-J-A-M-I-N. Y su apellido Affleck, A-F-F-L-E-C-K. Ahora vamos a ver cómo se deletrea el nombre de la actriz Julia, Julia Roberts. Julia se deletrea J-U-L-I-A. Y su apellido Roberts, R-O-B-E-R-T-S. Ahora vamos a ver cómo se deletrea el nombre del actor Joaquín, Joaquín Phoenix. Joaquín se deletrea J-O-A-Q-U-I-N. Y Phoenix, P-H-O-E-N-I-X. El siguiente nombre es el nombre Natalie, que corresponde a la actriz Natalie Portman. Natalie se deletrea N-A-T-A-L-I-E. Y su apellido, Portman, P-O-R-T-M-A-N. El siguiente nombre es el nombre Christian, que corresponde al actor Christian Bale. Y Christian se deletrea C-H-R-I-S-T-I-A-N. Y su apellido Bale, B-A-L-I-E. Y el siguiente nombre es el nombre Keira, que en inglés se dice Keira, y pertenece a la actriz Keira Knightley. Keira se deletrea K-E-I-R-A. Y su apellido Knightley se deletrea K-N-I-G-H-T-L-E-Y. El siguiente nombre, el último nombre es el nombre Jacob, cuyo nickname, cuyo apodo es Jake, corresponde al actor Jake Gyllenhaal. Y Jacob se deletrea J-A-C-O-B. Y su apellido Gyllenhaal se deletrea G-Y-L-L-E-N-H-A-A-L. Y para finalizar, quiero enseñarles una pregunta que puede sernos muy útil, ya que nosotros podemos emplearla, o puede que nos la pregunten a nosotros mismos. Y es la pregunta, ¿cómo se deletrea tu nombre? ¿Cómo se deletrea tu nombre? Que en inglés es... Esta pregunta la utilizamos cuando el nombre que nos dan, o el apellido que nos dan, es poco común y no sabemos cómo se escribe, como en el caso del actor Arnold Schwarzenegger. Al principio, si nos dicen Schwarzenegger, no tenemos idea de cómo se puede escribir. Y entonces, en este caso preguntamos, how do you spell your last name? Entonces puede ser, how do you spell your name? ¿Cómo se deletrea tu nombre? O, si queremos preguntar cómo se deletrea tu apellido, how do you spell your last name? En español, nosotros no preguntamos cómo se deletrea tu nombre, o cómo se deletrea tu apellido, sino preguntamos cómo se escribe tu nombre, o cómo se escribe tu apellido. Pero en inglés, sí se pregunta, how do you spell your name? O, how do you spell your last name? Y bueno, eso es todo por este video de respuestas al ejercicio 1. Nos vemos en el próximo video de la siguiente lección. El siguiente nombre corresponde a la actriz Keita Knightley. Keira, en español Keira, pero en inglés se pronuncia Keira y corresponde a la actriz Keira Knightley. Keira, de letrea Keira, de letrea Kei, e, i, i, r, r. ¡Gracias!